Si piensas que dejaría todo por ti Tan claro que está mal, te estás equivocando Jamás pensé que esto acabaría así Si dije que te amaba, no estaba jugando Todo lo tomaste en broma Solo de risa y burleras tu idioma Como te digo un día mami, verás que Te vas a quedar bien sola Me cansé de ser tu país solo pa' dormir Y a partir de ahora No me busques más que mi corazón Por ti, ma' y no llora Tú y la mía no enrola Te vas a quedar bien sola Por mi pasaste de moda Te impresiona, con la misma te enamora Juega con tus sentimientos y no te da ni la hora Matadora, calculadora, abusadora, especialista en relación Pero falsa, enredadora, tranquila Más nunca me vas a ver Tírame una foto ahora que por ti no voy a volver Anda siempre Yo estoy lleno de mujeres que me tiran Te vas a quedar bien sola Me cansé de ser tu país solo pa' dormir Y a partir de ahora No me busques más que mi corazón Son por ti, ma' y no llora Tú y la mía no enrola Te vas a quedar bien sola Por mi pasaste de moda No me escribas más suplicándome cariño Que yo estoy en paz y que déjame tranquilo No me envíes videos llorando Esas lágrimas son de cocodrilo O es que jugaste tanto, te arrepentiste Aún sabiendo todo el daño que me hiciste bella Luna, dile que yo también me desvele por ella Expluta Te vas a quedar bien sola Me cansé de ser tu país solo pa' dormir Y a partir de ahora No me busques más que mi corazón Por ti, ma' y no llora Tú y la mía no enrola Te vas a quedar bien sola Por mi pasaste de moda Wolf, Flow Music Rey del El Facho Eddie Agüero Y Melotino Y Melotino Hombre Te vas a quedar bien sola Hombre 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 Te vas a quedar románto